Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño no suficia más Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Para de visar ¿A dónde está Mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Compadre Vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos Vámonos Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón No seas malita Mira el primer lazo señores El primer lazo Qué bonito señores Ahí es el ruido joder Y se va a dar los goles Vámonos haciendo el primer lazo De la pista Haciendo el primer lazo Haciendo una saer Vámonos Vámonos Que vive el sangrar Por ti Chua 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 ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Entonces, si no salen la boca, termina el fuego, termina el fuego. y y y La gente, a toda la gente, por favor, que vamos a ayudar a recoger los ganados, vamos a ayudar a recoger los ganados para ensalados. Todos los batidos que sean de caballo, todos los batidos que sean de caballo, por favor. ¡Vale por la mano! ¡Vale! 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 ¡Vale!